Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí, se trata del universo DC Flash año 1 de DC Comics México. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues, a pesar de que el nombre del presente recopilatorio podría sugerir otra cosa, esta edición en cuanto a numeración es continuación ininterrumpida de la serie regular de Flash. Este nuevo retelling de su origen no ocurre dentro de una miniserie propia ni mucho menos, los números aquí contenidos se sitúan antes del evento del año del villano, dentro de los cómics del velocista Escarlata, y contaremos con el mismo equipo creativo de la serie para darle seguimiento a todo este replanteamiento del personaje, cosa que se siente bastante adecuada, han venido haciendo un estupendo trabajo con Flash. Los elementos mostrados durante este arco argumental cuentan con múltiples referencias clásicas a elementos muy relacionados con Barry Allen, tratan de no desperdiciar nada que pudiera ser útil para este nuevo origen. Aquí dentro encontraremos referencias que pueden ir desde lo visto en la primera aparición del personaje en los años 50's hasta elementos extremadamente modernos, como lo visto en New 52. Todo se intenta adaptar y balancear para que tenga el mayor sentido posible como nuevo inicio de Flash. El guión de todo lo que veremos aquí corre a cargo de Joshua Williamson, escritor titular de la serie y cuyo trabajo con Flash ha sido bastante constante y bastante bueno. En cuanto al arte, el cómic cuenta con Howard Porter, cuyo trabajo siempre me ha parecido estupendo y muy llamativo. Aquí no desmerece en lo más mínimo y nos entregará visuales estupendos a lo largo del tomo. La portada que ocuparon para este recopilatorio corresponde al Flash número 70 y fue realizada por el mismo Howard Porter. La composición que eligió para temática Año 1 me parece perfecta. Barry sentado sobre una pila humeante de zapatos tenis quemados por la fricción y a punto de hacer lo mismo con otro par. La portada nos muestra logos y títulos correspondientes, nombre de creativos y una leyenda que reza. El origen del Corredor Escarlata comienza aquí. En la contraportada tenemos una ilustración correspondiente al Flash número 71, también por parte de Howard Porter. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila. Son un total de 6 números, Flash volumen 5, del 70 al 75. El precio del cómic es de 154 pesos. Vamos a abrir la edición y bueno, pues seguimos con el papel nuevo de baja calidad. Iniciamos con hoja de presentación, créditos autorales, créditos editoriales, para de inmediato toparnos con la portada en limpio del Flash número 70. El capítulo 1 se titula Él será el hombre más rápido de la Tierra y abre con este desplegado, a manera simbólica, de una imagen de Flash teniendo como escenario una fuerte tormenta. Una vez que volteamos la página, nos damos cuenta que iniciamos en la infancia de Barry Allen y aparece uno de los primeros guiños que se hacen como referencia a su primera aparición, ocurrida en el Showcase número 4 de 1956, en donde el personaje es también mostrado leyendo los cómics protagonizados por Jay Garrick, el Flash de la Era de Oro. Solo que, en esta versión que tenemos aquí, los viejos cómics pertenecen a su madre, quien aparece para cimentar esa fuerte influencia que ella posee en la vida y motivaciones de Flash. El viaje al pasado no dura mucho, en la siguiente página brincamos a 15 años después, con Barry siendo ya un científico forense y estableciendo elementos como su clásica y natural lentitud, además de Iris West, quien se presenta a la escena del crimen que vemos aquí con la esperanza de lograr alguna exclusiva como reportera. Ambos personajes tienen un intercambio donde ocurre un coqueteo casi imperceptible, pero que existe y logra desarrollarse bien posteriormente. Fue muy de mi agrado la manera positiva en la cual va cambiando la actitud de Barry conforme avanza la trama, y se da cuenta de sus nuevos poderes. Era una persona bastante sombría en este punto de su vida, y el guión nos lo expresa impecablemente. Mientras caminaba, se desata una tormenta y sus pensamientos nos narran. Noches como esta me recuerdan a mi mamá y a mí leyendo cómics en el ático. Esa fue la última vez que recuerdo haber sido feliz. Después de su asesinato, trabajé para aprender todo lo que podía acerca de evidencia forense. Las cortes dijeron que mi padre asesinó a mi madre. El caso se cerró, no hubo justicia para ella, así que cada noche trabajo para probar la inocencia de mi padre. Y bueno, pues inevitablemente se recrea la icónica imagen del rayo que golpea su laboratorio y da origen a los poderes de Flash. Y a pesar de que este panel se ha recreado múltiples veces a lo largo de la historia, creo que Howard Porter logró aportarle un sello muy propio a la escena. Su interpretación se muestra bastante violenta y muy llena de movimiento. Ver a Barry lanzado así por los aires mientras el rayo lo impacta fue un genial toque. Al igual que todo lo que se ve con estos químicos, es un excelente desplegado. Otra muy buena referencia al Showcase número 4 ocurre cuando Barry, meses después del accidente, despierta en el hospital y, completamente desorientado, deja caer por accidente una bandeja con comida que se encontraba junto a él. Antes de que todo se desparrame por el piso, logra observar las cosas en cámara lenta, dándole tiempo de, a manera de reflejo, reaccionar y recogerlo todo. Y vaya, a pesar de que los escenarios no son los mismos, es algo genial que este tipo de detalles sean recreados y adaptados a los nuevos orígenes de personajes así. Habla del respeto que se le desea tener al material original. Ya para estas páginas, donde vemos a Barry practicar con sus nuevas habilidades, comenzamos a notar cambios en su personalidad. Se le ve contento y entusiasmado, con un objetivo bastante claro. Y de hecho, eso es algo que me ha llamado la atención de los recientes cómics de Flash. Casi siempre nos muestran al personaje feliz o sonriendo, a pesar de muchas de las cosas que le pasan. Él mantiene una actitud positiva y se divierte, cosa que siempre representa un buen mensaje para el lector. Y bueno, pues continuando con las referencias, el primer supervillano con el cual Flash se enfrenta en el Showcase número 4 fue el Hombre Tortuga, el hombre más lento sobre la Tierra. ¿Cómo decirle que no a los cómics de la Era de Plata, la verdad? En Flash año 1 ocurre lo mismo y Barry se enfrentará a la versión modernizada de dicho villano. En el cómic original se llegaban a referir a él como Turtle Man o simplemente Turtle, que es como acaban diciéndole aquí. Y vaya, obviamente, el personaje tiene un cambio total con respecto a su versión de la Era de Plata, donde solía ser solo un humano normal. Aquí es completamente el opuesto a Flash y a la fuerza de la velocidad. Este villano controla la fuerza de la quietud y puede robar velocidad y energía. El cambio está bastante imaginativo y creo que cumple con el objetivo deseado, rendir su grado de homenaje a lo que existió antes. Como dato curioso, y ya para finalizar, la tortuga como villano de Flash data de todavía más atrás. En los cómics de la Era Dorada protagonizados por Jay Garrick, el Flash original se llegó a enfrentar también a un enemigo con dicha temática. La serie de Flash es un cómic de superhéroes hecho y derecho en toda la extensión de la palabra. Tiene absolutamente de todo, menos momentos aburridos. No hay pretensiones, ni sermones, ni mensajes extraños. Es simplemente una obra que te deja con esa sensación positiva y aspiracional con la que, en teoría, deberían dejarte la enorme mayoría de los cómics de superhéroes, transmitiendo al mismo tiempo escapismo y buen entretenimiento. El cómic cuenta con galería de portadas variantes y, por fortuna, todas ocupando una página entera para ser mostradas. Contaremos con ilustraciones de artistas como Tony Infante, Derek Choo, Ivan Shanner y Francis Manapool. Otros extras incluidos son varios bocetos preliminares de portada hechos por Howard Porter, así como diseños de personajes y otros desplegados que vienen dentro del cómic. Usualmente, los recopilatorios básicos se limitan a poner únicamente las portadas, así que todo este material es muy bienvenido. Flash Año 1 es una absoluta recomendación. No hay pierde alguno si deciden adquirirlo, y realmente no es necesario que estén llevando la serie regular de Flash. El material aquí presentado es autoconclusivo, gracias a su misma naturaleza de ser Año 1. Se puede leer de ese modo sin problemas. Échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco, y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.